Soy el último profesor en llegar, la directora ya no me dio la llave, no importa ya en el, aunque afuera de la escuela ya pues tomamos el examen, este es el último día también que lo veo la cara de esos mocosos, de que se larguen en sus vacaciones a pastear dos ovejas, voy organizando las preguntas mientras llegan, se están tardando mucho. Profesor que tal buenos días, alumno César buenos días, no tenemos la llave para ingresar a la escuelita pero punta tu piedrita y hacemos el examen, lo esperamos a tu compañero para que llegue y ahí darle el examen juntos, no mi compañero está fumando allá en la esquina, no creo que venga, como siempre se va hago, todo este año lo he pasado con dos alumnos nomás, tal vez no haya reducción de profesores, si no, salgo volcando. ¿Qué tal? ¿Rico, no? ¿Alumno? ¿Qué tal? ¿Esto son las horas de nivel? Tranquilo profesor, vallo, vallo, vallo. ¿Eh? Vaya, todavía fumando, soy tu madre para esperarte. Me siento, diga. ¡Alumno! ¿Tu camisa? No, no desapruebo. ¿Qué tal? 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 No lo haces. Uh, son drogados. Ya, ya estoy llegando. Ya, ya alumno. ¿No tenemos hoy día pero hoy sillas? Así que, a buscad su piedra para que den examen. ¿A buscar su piedra, alumno? ¿Yo como siempre, regalando mi piedra y tú no la puedes traer? Alu más viejo. Cada alumno se responsabiliza de donde se sienta. Tanta planta que las roban. Ah, no te estoy robando a ti. ¡Vaya, vayate su piedra! Anthony King Marx ¡Suscríbete al canal! 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 Ya yo me caigo, tal vez no se entere el dueño Ay, si no me hurca Como el profesor es bruto, ahorita voy a decir que lo suba las notas ya al sistema Profesor, vamos a hacer una cosita Dígame, yo ya suba al sistema con las notas Ya me dio un toro, mira, lo doy Lo haré, lo haré, ve Y súbalo, es bocado Ya que tengo el equipo A ver, lo miraré también cuando me pone aquí ¿Cuánto me va a poner el profesor? Con 11, con 11 pasos ya No, pero el toro es grande, un 13 ya tu profesor Ya 13, por cierto, ya tú tenés Ya 13, ahí está usted, sí Esa gente, profesora Hubiera sido el toro más grande y 15 le había puesto Pero para 13, sí, sí, ya pasa sobrado Para otro año lo guardo, otro toro vuelta Mira, estás viendo, ya subió al sistema ya Ya está profesor Ya probaste Ya está profesor Ya el toro ya Ay, aunque me duele de ganar mi toro Lo tiene que llevar usted, profesor Así es, palabras, palabras Adiós, ma, soltalo, pues No, usted ya da más suerte, ya profesor Se que está el mancito, el toro ni con ya Ya, yo lo llevo, ya Ya profesor Muchas gracias Feliz vacaciones, profe Ay, espero, ya Llevaré, ya pues Me regaló Espera, espera Seguro ese alumno fue vuelta Espera, alumno Soltándome el toro ¿Y usted? Oiga ¿Qué haces con mi animal? Es el profesor de la escuelita Lo que está tratando de hacer usted Es un robo No, este toro no es el alumno renal ¿Qué es renal? ¿Qué es renal? ¿Qué es renal? Es el vago Es que ahí, oiga Tengo que llevarle a mi animal ¿Cómo que mi animal? Es mi toro ¿Eh? De acá nadie lo mueve Vaya, sí, antes que le haga Le haga una ronda Vaya, vaya ¿Eh? Y más que ya lo subí Los motos al sistema, ya Dámelo, hijo, ese ¿Qué guinamiste, profesor? ¿De dónde ya lo hará? No tengo que llevar Tengo que llevar Vaya, vaya, vaya ¿Qué pasa? ¡Inimal! Tranquilo, salvo ¡Nos vemos!